Queridos amigos, en Brasil y América Latina, quienes tienen acceso a Internet se deleitan viendo la miniserie El Mecanismo, producida por Netflix. Era el mayor esquema de lavación de dinero de la historia del Brasil. Yo voy a traer un cáncer. Ninguno combate un cáncer impunemente. Ninguno. Lo primero que hay que decir es que la serie es muy buena. Está muy bien contada, bien actuada y con una excelente fotografía. Los nombres están cambiados, pero los espectadores saben quién es quién. Razón que ha esgrimido Lula da Silva para amenazar a los productores con acusarlos frente a los tribunales por no contar o distorsionar la verdad. No creo que lo haga. La serie narra el episodio reciente de la corrupción hallada en Petrobras, el gigante estatal brasileño del petróleo, y los 13 grupos económicos más importantes del país. El mecanismo que revela la serie es el más utilizado en América Latina. Los grandes empresarios pactan con los políticos para repartirse las rentas mediante el método de realizar obras públicas con sobreprecios. Los sobreprecios sirven para aumentar estratosféricamente la riqueza de los empresarios decididos a delinquir, que no son todos. Quienes a su vez les dan mucho dinero a los políticos corruptos, que tampoco son todos, con lo cual el delito se sostiene y aumenta. Pero ahí no termina la corrupción. A otra escala menor, muchos de los burócratas con autoridad para detener cualquier trámite utilizan su capacidad de hacer daño para exigir una coima que generalmente reparten con sus superiores. La ciudadanía se acostumbra a pagar, pero simultáneamente piensa lo peor del Estado y se divorcia emocional y psicológicamente de una entidad que debiera existir para hacer cumplir las leyes y proteger a los individuos, pero hace lo contrario. Los esquilma y explota. Por eso, con frecuencia, una parte sustancial de la sociedad apoya los golpes de Estado. Prefieren a un hombre fuerte. Por eso, el 65% de los peruanos apoyaron el golpe de Fujimori, el mismo porcentaje que apoyó a Chávez en su intento de golpe en 1992. Porque lo que cuenta es la red de relaciones entre empresarios y políticos corruptos. ¿Para qué estudiar si prevalece la corrupción? ¿Para qué esforzarse en hacer mejor las cosas si lo que cuenta es la coima? La buena noticia es que este tipo de asociaciones entre delincuentes solo puede suceder donde existe la impunidad y cada vez son más las sociedades en las que el poder judicial se atreve a castigar a los culpables. Hay una globalización de la justicia que permite enjuiciar a los corruptos. A veces sucede dentro del propio país, como ocurre con Sergio Moro en Brasil. Pero a veces sucede fuera de las fronteras, donde han acaecido los delitos, como admite, por ejemplo, la Convención de Roma. Eso es magnífico. Es el fin de la impunidad. Les habló Carlos Alberto Montaner. ¡Gracias!